muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo un evento que está realizando el exchange binance en el cual están regalando 10 dólares simplemente por participar y además por invitar a otras personas te puedes llevar hasta 40 dólares gratis en la cripto moneda chz esta cripto moneda la podemos encontrar listada en coin market cap en el puesto número 125 actualmente tiene un precio de un céntimo y medio de dólar y su función y principal característica es tokenizar todo tipo de clubs deportivos han empezado haciéndolo con el fútbol club barcelona con el atlético de madrid el parís saint germain entre otros grandes clubs de las ligas de fútbol de diferentes países bajo mi punto de vista es un proyecto muy potente y muy interesante si quieres aprender más sobre él te animo a que visualices el vídeo que te está saltando aquí arriba en el cual explicamos muchas más funciones sobre esta cripto moneda y sobre los tokens de los clubs de fútbol que ya puedes comprar o vender en diferentes exchanges si eres nuevo en el canal de satoshi factory te animo a que te suscribas y le des like al vídeo al finalizar si te ha gustado ya que me estarás ayudando a seguir creando más y más contenido tienes muchas oportunidades para ganar dinero en internet principalmente sin ningún tipo de inversión te animo a que le des un vistazo al canal hay muchos vídeos aparte de esto también tenemos un grupo y un canal de telegram en el cual voy compartiendo mucha más información prácticamente a diario sobre comprobantes de pago información que no me da tiempo a realizar un vídeo la voy compartiendo de forma más directa y más rápida con la comunidad también serás bienvenido bienvenida las bases para participar y llevarnos estos tokens de forma totalmente gratuita las tenemos en su blog oficial en vainas y nos dicen que el periodo de actividad es desde el 24 hasta el 31 de agosto este tipo de oportunidades te recomiendo que las aproveches rápidamente porque son limitadas solamente hay 10 mil dólares si tú llegas más tarde aunque estés dentro del plazo si se han registrado las suficientes personas para repartir todos los premios seguramente te vas a quedar fuera con lo cual te recomiendo que aproveches estas oportunidades rápidamente y no las dejes pasar seguimos leyendo y nos dice que vainas se complace en presentar la segunda fase de nuestra serie aprende y gana esto lo están realizando muchos otros exchange regalan criptomonedas simplemente por aprender sobre ellas por rellenar una serie de formularios muy sencillos y al finalizar si lo has hecho correctamente te regalan 10 dólares 20 dólares 50 ya lo hemos visto por ejemplo con coinbase te dejaré también el vídeo aquí arriba para que puedas acceder y poder ganar este dinero de forma totalmente gratis también seguimos leyendo y nos dice que todos los usuarios de vainas podrán aprender acerca de chill y ganar hasta 10 dólares en ch z en esta actividad estamos regalando un total de 10 mil dólares en los tokens de h z a continuación nos dice qué requisitos debemos cumplir para ser elegibles en esta promoción y poder llevarnos esta recompensa la primera crear una cuenta en vainas y estar verificado muy importante este punto de estar verificados ahora vamos a ver cómo realizar la verificación correctamente la segunda seguir las redes sociales de vainas que mencionamos a continuación en tu respectiva región es decir dependiendo del país en el que tú residas deberás seguir una serie de redes sociales u otras también debemos utilizar el hashtag vainas le and 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 y retuitear ahora lo vamos a ver todo detalladamente el tercer requisito es muy sencillo simplemente debemos aprender de la criptomoneda a través de los artículos y vídeos que ellos vayan compartiendo en sus redes por eso es muy importante seguirlos y por último la cuarta debemos aprobar el cuestionario que compartirán con nosotros a través también de sus redes sociales el primer requisito que debes cumplir para poder cobrar estas recompensas es tener una cuenta creada y verificada en vainas si no tienes una no te preocupes porque te voy a explicar cómo registrarte es muy sencillo abajo en la descripción del vídeo tendrás el enlace clicas allí y te llevará a esta nueva ventana en la cual debes introducir tu correo electrónico una contraseña aceptar términos y condiciones y darle al botón de crear cuenta a continuación nos llegará un correo electrónico el cual tenemos que validar es muy sencillo y ya tenemos nuestra cuenta creada por último tendremos que validar nuestra cuenta para ello debemos subir todos nuestros datos personales además de varias fotografías con nuestro pasaporte en nuestro documento nacional de identidad o carnet de conducir para validar que somos una persona real para de esta forma evitar que la gente pueda crear multi cuentas y fraudes de cara al exchange el proceso de validación es muy rápido y muy sencillo además tienes aquí las instrucciones y clicas sobre la verificación de tu cuenta de finance desde el blog te lleva directamente a esta nueva ventana en la cual tienes todas las instrucciones paso a paso para validar por defecto la página web viene en inglés pero si no controlas mucho este idioma no te preocupes porque tienes el multilengua aquí arriba a la derecha puedes poner el idioma español y tienes todas las instrucciones de forma súper detallada y súper sencillas básicamente consisten en introducir todos tus datos personales a continuación subir una foto por delante y por detrás de tu identificación por último debes subir un selfie y esperar entre 10 y 15 minutos y tendrás tu cuenta validada ya tenemos el primer requisito vamos a por el segundo debes seguir las redes sociales de finance que mencionamos a continuación dependiendo de tu región deberás seguir unas u otras como ya hemos dicho y también debes utilizar el hashtag finance learn and earn debemos retuitear con este hashtag ahora lo veremos cuáles son las redes sociales que debemos seguir si bajamos un poco aquí podemos ver dependiendo del país en el que tú residas deberás seguir una serie de redes sociales u otras por ejemplo para el latinoamérica debemos seguir telegram instagram y twitter aquí tenemos el telegram simplemente es un grupo le vamos a abrir enlace y aquí lo tenemos debemos unirnos a el grupo le damos a join group también nos pide que sigamos su cuenta de instagram aquí la tenemos simplemente es seguirla y por último también su twitter si vives en españa tienes otro grupo de telegram el cual tienes que unirte a él de la misma forma yo me he unido a los dos pero con que te unas al de tu país es más que suficiente también nos dice que debemos retuitear utilizando el hashtag que hemos mencionado anteriormente para ello iremos al twitter dentro del twitter de finance spanish debemos buscar las publicaciones que ellos han hecho al respecto sobre esta criptomoneda cada día están haciendo una aquí tenemos por día segundo día tercero pero debemos ir desde la primera y retuitear todas ellas aquí tenemos la primera y debemos retuitear con un comentario en este caso debemos introducir el hashtag que hemos dicho anteriormente y escribir lo que nosotros queramos por ejemplo podemos poner muchas gracias por el aporte podríamos también introducir el símbolo del dólar con las siglas de la criptomoneda y ya tendríamos para retuitear debemos hacer esto con todas las publicaciones yo no lo voy a hacer porque ya lo he hecho anteriormente como puedes ver hay que darle like por supuesto y debemos hacerlo con todos sus posts relacionados con la criptomoneda bien y el tercer requisito lo que debemos cumplir es aprender acerca de la criptomoneda a través de los artículos y vídeos que vayan promocionando en sus redes sociales todos los que lleven el hashtag binance learn and earn tan sencillo como lo que acabo de explicar todos los posts que veamos que tengan este hashtag van a contener información relevante sobre esta criptomoneda que deberemos aprender para poder resolver el cuestionario que es el cuarto y último requerimiento que debemos hacer correctamente para cobrar estas recompensas así de sencillo vamos a ganar 10 dólares simplemente por realizar estas acciones y hasta 40 por invitar a otros amigos todavía no sabemos cuándo van a compartir este cuestionario seguramente será al finalizar todos los posts de aprendizaje pero no te preocupes porque en el canal de telegram lo voy a compartir junto con todas las respuestas con toda la información de todos los posts que hayan ido publicando durante estos días para que no tengas ningún problema a la hora de resolver este cuestionario si todavía no me sigues en el grupo y el canal te invito a que lo hagas ya que por aquí voy compartiendo mucha información extra novedades muchas noticias que no me da tiempo a realizar un vídeo comprobantes de pago comparto mucha mucha información te animo a que entres serás bienvenido bienvenida también nos dice aquí como ya hemos comentado anteriormente que si quieres ganar más puedes invitar a tus amigos a que aprendan y ganen para que puedas recibir hasta 40 dólares equivalentes en chc por referidos y ya por último algo importante también son los términos y condiciones en los cuales nos dicen que la actividad comienza el 24 hasta el día 31 de agosto en esta promoción un chiliz es igual a 1.174 usdt cada usuario nuevo o referido recién registrado sólo puede participar una vez cada usuario nuevo que apruebe todos los requisitos recibirá una cuota y su referido también recibirá una cuota por cada invitado aprobado se distribuirán un total de 10 mil dólares en recompensas de hz de manera uniforme entre todos los ganadores cada usuario nuevo o referido puede obtener hasta 10 dólares en tokens de hz y cada invitado puede obtener hasta 40 tokens de hz los premios se distribuirán a las billeteras de vainas en los cinco días hábiles posteriores a la campaña los usuarios podrán ver sus recompensas seleccionando el panel de usuario billetera historial de distribución vainas se reserva el derecho de desclasificar a cualquier participante que presente comportamientos fraudulentos todo el tema de multicuentas y demás intentad evitarlo porque si os pillan os van a banear y os vais a quedar absolutamente sin nada y por último vainas se reserva el derecho de cancelar o modificar la promoción o las reglas de promoción a nuestro exclusivo criterio bien hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado realmente es muy sencillo reclamar estos tokens chz los tokens chilis te recomiendo que lo hagas este tipo de oportunidades hay que pillarlas al vuelo porque si no se escapan y no las podemos aprovechar recuerda que si tienes cualquier duda tienes el grupo y el canal de telegram en los cuales estaré encantado de echarte una mano además de que tendremos todas las respuestas al formulario para poder responderlas con éxito y cobrar esta recompensa espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada si te ha gustado y te ha servido este tipo de información y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y más contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme una opinión sobre esta criptomoneda también debes dejarme tu dirección de billetera de dogecoin y en los próximos días iré entregando estos dogecoins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto